Número 3 En las costas de Perú, en el norte del país, unos pescadores que se preparaban para realizar su faena diaria, encontraron en un canal, donde el río desemboca en el mar, a un pequeño lobo marino atrapado. Al parecer, la llegada del fenómeno del niño hizo que el lobo marino saliera a buscar peces, llegando hasta dicho canal, donde quedó atrapado. Quería salir, pero cada vez que intentaba subir por el canal, terminaba resbalando. Sus aletas pectorales no le permitían escalar las paredes del canal. Para suerte del lobito marino, estos pescadores decidieron ayudarlo. Con la ayuda de una cuerda, y al mismo estilo de las películas de vaqueros, empezaron a intentar atrapar al lobo marino, para poder sacarlo. Tras varios intentos fallidos, lograron atraparlo con la cuerda. El mamífero intentaba quitársela, sin embargo, todo era por su bien. Con la ayuda de la cuerda, los pescadores lograron sacarlo del canal. Todos estaban felices, pero aún tenían que quitarle la cuerda del cuello. Esperaron a que se calmara un poco, y unos minutos después, lograron retirarla con la ayuda de un palo. Finalmente, todos estaban contentos mientras el lobo marino se acercaba al mar. Número 2. En la isla de Tiuleni, Rusia, un grupo de activistas sociales, que se reúnen cada año a rescatar lobos marinos atrapados en redes y plástico, tuvieron una gran jornada de rescates. La mencionada isla se encuentra en el mar Caspio, conocido por su gran población de lobos marinos y focas. El panorama era devastador. Muchos animales tenían redes, cuerdas y plásticos en sus cuerpos, algunos de ellos incrustados. El día iba a ser largo, así que se pusieron manos a la obra. Con la ayuda de una red, los voluntarios empezaron a atrapar uno por uno a los lobos marinos afectados. Todos huían asustados, pero al final eran rescatados. Uno de ellos tenía una gran red alrededor de su cuello, la misma que, a medida que creciera, lo empezaría a asfixiar. Los voluntarios cortaron la red con mucho cuidado y le pintaron un número en su cuerpo como señal de que ya había sido rescatado. Luego de su liberación, regresó corriendo rápidamente con sus hermanos. Con mucha cautela, fueron por el siguiente. Lo atraparon y lo llevaron a un lugar más despejado. Este lobo marino tenía incrustados pedazos de redes de pesca en su cuello. Debió ser muy doloroso vivir así, pero gracias a estas personas, ahora tiene una vida mejor. Le dieron su espacio, y él aprovechó para regresar con los suyos, con una carga menos sobre él. Pero las capturas continuaban, aunque esta vez un lobo marino estaba muy enojado y parecía querer atacar al rescatista. El inconveniente no pasó a mayores y lograron capturar a otro lobo marino. Este también tenía redes de pesca incrustadas en el cuello, lo que indicaba que llevaba mucho tiempo atrapado. Se logró liberar su cuello, y le aplicaron antibióticos para una pronta recuperación. A los lobos marinos adultos, al ser más grandes, tuvieron que sedarlos para poder rescatarlos. Una vez sedados, lograron cortar con facilidad la red de pesca que tenía en su cuello, aplicándole una inyección de antibióticos al finalizar. Cuando el lobo marino despertó, parecía gritar, gracias, 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 gracias. El siguiente en la mira tenía precintos plásticos en el cuello, lo que mostraba lo perjudicial que es la basura marina. Sin duda, cuando despierte sentirá un gran alivio. Al finalizar la jornada, un total de 64 lobos marinos fueron liberados de la basura plástica. Retiraron, entre otras cosas, cintas de embalaje de plástico, trozos de redes de pesca y basura doméstica. Gracias a las organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, instituciones, empresas privadas y voluntarios por ayudar a salvar y preservar la vida de muchos lobos marinos, lo cual hará una gran diferencia para esta especie. Número 1. En las costas de La Plata, en Argentina, un joven encontró a un lobo marino atrapado por una cuerda usada para amarrar botes. El animal no podía desplazarse, pues la cuerda atrapaba su cuello, impidiendo que se alejara del bote. Con la ayuda de un báculo cortador de redes, el joven comenzó a intentar liberar al hermoso lobo marino. Finalmente, luego de algunos minutos, el joven pudo cortar la cuerda. Sujetó y levantó la cuerda en sus manos como quien muestra un trofeo. Sin duda, es el mejor trofeo del mundo. Mira, aquí hay más videos. No te vayas sin dejar un me gusta, comentar y suscribirte. Eso nos ayuda mucho. Nos vemos.